Voz de caña cristalina que al viento se vuelve clave, verso amasado casave. En nuestra casa de tracciones campesinas se refleja en cómo vivía el campesino antes, sus costumbres, los útiles que usaban en sus labores. También tenemos la historia completa de la base productiva que lleva el nombre de Sergio González, en la vida de Sergio González. También nosotros lo tenemos como una parte de sitial histórico donde refleja todo el quehacer histórico de la cooperativa, los resultados en la parte emulativa. Una casa-museo que no permite que mueran las más genuinas tradiciones. Un espacio construido por los propios campesinos, sábidos de contar sus historias y con ello motivar a los más jóvenes a amar y respetar el trabajo en el campo y todo lo que aquí, en la CCS Sergio González, se produce. Conjuntamente con el centro escolar del municipio, tenemos una sala de historia donde con los campesinos de la cooperativa, interactuando con los alumnos de la escuela, nosotros tenemos la oportunidad de que las nuevas generaciones, de la mano de los mismos campesinos, conozcan cómo vivían nuestros campesinos. Eso es en este centro escolar y también lo hacemos en dos batallas que son aledaños a este Consejo Popular. Aunque entre los más jóvenes sea una tendencia a migrar hacia la ciudad, la labor que en este territorio se realiza ha impulsado el deseo de las nuevas generaciones a trabajar y conservar sus raíces campesinas. Nosotros empezamos esta cooperativa con 122 asociados y hoy en día tenemos 370. Y de ellos tenemos más de 70 jóvenes que estaban estudiando, otros que estaban en otra labor y hoy pertenecen a la ANA y están en la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y tienen una motivación. Que si es bien, el campo ha tenido su tropiezo con los recursos, pero tenemos que decir que en nuestra cooperativa con todos los problemas que se tienen en el campo, la producción ha seguido aumentando y los campesinos han seguido sembrando. Y dentro de esos campesinos tiene una motivación los jóvenes. Que sí, sí hay problemas, pero están dando para su frente y no es con los mismos rendimientos, con menos rendimientos, pero están ahí. Por eso es muy importante que todas las bases productivas y que todas las formas productivas del país tengan una clase de tradiciones campesinas que a la vez reflejen el trabajo que se está haciendo con la nueva generación, cómo los jóvenes se pueden insertar a la vez en el campo, aunque decimos que la juventud no quiere el campo, sí quiere el campo. Tenemos que motivar, tenemos que formar círculo de interés, y enseñarles nuestras raíces, y lo hacemos de esta forma. Marian Cueto Groero, Notisur.